Malvin, como les había dicho hace un ratito, porque hay un montón de actividades que se van a estar desarrollando durante el verano en las plazas de Montevideo y también acá en la plaza Malvin, así que voy a saludar ya a Ana Ortiz, ella trabaja en el programa de discapacidad de la IEM. ¿Cómo te va, Ana? ¿Todo bien? Bárbaro, todo bien, gracias. Y gracias por la invitación. Por favor, bueno, contanos un poco las actividades que van a estar realizando en la Escuela de Mar. En la Escuela de Mar hay muchas actividades que las pueden encontrar en la web, al igual que todo el programa de verano. Particularmente, yo voy a estar en el programa de discapacidad con Surf Adaptado, que es un proyecto internacional que se llama Seando sobre las Olas, donde hay un profe que se llama Cisco Araña, que hace talleres en diferentes países, dona tablas adaptadas. Aquí en Montevideo la Intendencia lo trajo en el año 2015 y desde ese entonces venimos desarrollando el Surf Adaptado dentro del programa de discapacidad en la Intendencia de Montevideo. Qué importante esto que nos estás contando y está bueno también para todos aquellos padres o aquellas personas que están mirando y están interesadas en participar de estas actividades, saber y contarles cómo pueden hacer, dónde hay que anotarse. Sí, pueden inscribirse a través de un correo que es deportes.discapacidad.im.gov.ui. Ahí les vamos a hacer algunas preguntas sobre el alumno que va a participar, nos vamos a contactar telefónicamente y combinamos para que se pueda empezar. Ana, esto empieza el 6 de enero. Sí, a partir del 6 de enero vamos a estar todos los miércoles y sábados de 8 y 30 a 11 desarrollando esta actividad. Antes de venir al aire conversábamos también sobre un fenómeno que se está dando lamentablemente hace unas cuantas semanas acá en nuestro país, que es el ahogamiento sobre todo en adolescentes. Contanos un poco sobre eso. Sí, en Uruguay el ahogamiento es primera causa de muerte de 1 a 4 años y de 5 a 19 es segunda causa de muerte por lesiones no intencionales. Particularmente en la franja de 15 a 19 está después de los siniestros de tránsito, pero sí año a año se reitera que hay un número importante de víctimas. Y lo que comentábamos hoy es esto, ¿no? De que desde el viernes falleció un joven de 16 años en Playa Verde, en Maldonado, el domingo otro en Cerro Largo. Hoy tuvimos la noticia de otro fallecimiento de un chico de 19 en Rivera. Y en todos estos eventos hay un factor común que es el ir a espejos de agua que son riesgosos fuera del horario de cobertura de los guardavidas o que directamente son espacios que no tienen cobertura de guardavidas. Entonces, bueno, es re importante traer estas cosas para que los padres también podamos hablarlo con nuestros hijos, ¿no? Para que sepan cómo prever y que no piensen cuando van al agua que está todo dado, que no va a pasar nada porque pasan cosas. Claro que sí, bueno, es importante entonces que los padres conversen con los hijos. También es una edad un poco compleja donde se da ese fenómeno de desafiar los límites, por decirlo de alguna manera. Sí, es una edad en la que en grupo existe la presión de pares donde los adolescentes naturalmente buscan ese límite, como vos decís, ese querer ir a más, ese mayor riesgo, donde juegan muchas veces en contra el saber nadar porque como sé nadar pienso que me voy a manejar bien en un espejo de agua, pero un espejo de agua natural que es donde se dan los aguamientos como un río, una desembocadura, un arroyo, ¿sí? Sí, nuestras habilidades funcionan de forma muy diferente e incluso emocionalmente estamos en otra situación que puede afectar la forma en la que nos desenvolvemos en el agua. Entonces, para los adolescentes y los jóvenes, ante la duda es preferible no entrar al agua, ¿no? Como es importante conocer los riesgos del lugar, si no los conocemos preguntar a los guardavidas, por eso es importante elegir un lugar con servicio de guardavidas, claro, que además va a estar señalizado, ¿sí? Y bueno, y tener en cuenta esto, ¿no? De que a veces creemos que podemos, pero el medio ambiente natural nos demuestra que no, que hay otras fuerzas que inciden, que hay otros factores como puede ser la temperatura del agua, el oleaje, no conocer la profundidad y resulta que me tiré y la profundidad era inesperada y eso desencadena un montón de respuestas a nivel del sistema nervioso que bloquean nuestras acciones o nuestro razonamiento. Entonces, nada, es importante esto de conocer y buscar lugares que tengan, que puedan responder ante una emergencia. Ana, también hay otra franja de riesgo, obviamente, que es la de los niños. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener para los padres? Bueno, ahí tenemos niños de diferentes edades, ¿no? Principalmente menores de 5, quizás menores de 6, es lo que se llama más en nuestro país. Los riesgos son en el hogar, en las piscinas particulares. Si son piscinas en tierra, es importante que estén valladas, ¿sí? Y para que ese acceso esté realmente restringido. Es importante también chequear los desagües y que tengan buenas rejillas, porque también hemos tenido eventos en Uruguay en este último mes de succión, ¿no? En los desagües de las piscinas y el niño queda atrapado y no puede salir a respirar, ¿sí? Y bueno, la supervisión continua es la estrategia probadamente eficaz y las barreras físicas, ¿sí? Si son piscinas pequeñas, bueno, terminó el momento de juego, vaciar la piscina, ¿sí? Ya sea un balde, o sea, basta que el niño no pueda con sus bracitos sacar la cara del agua para que pueda sufrir un ahogamiento. Otra cosa importante a destacar, eso que decías, también el no descansarse en que los niños sepan nadar. Sí, saber nadar no hace niños a prueba de ahogamiento, no es suficiente. El ahogamiento es un fenómeno complejo donde inciden muchos factores. Y en niños pequeños lo que se ha demostrado científicamente es que lo que más incide en los ahogamientos es la falta de supervisión, o una supervisión que no es adecuada. Quizás una supervisión por alguien mayor que realmente no pueda responder a una emergencia. Quizás una supervisión con distracciones como el celular o ir a atender cosas adentro dejando de observar a los niños. Tampoco está bueno que los hermanos más grandes cuiden a los más pequeños porque no es esperable que sepan cómo actuar ante una emergencia y qué carga para el niño que estaba al cuidado de su hermano si le pasa algo. Entonces esas cosas tenemos que manejarlas los padres. Además las diferencias de altura, ¿no? Imaginate el niño más grande y el niño pequeño siguiendo el hombre en el momento de juego y perdiendo pie, que eso es algo común de ver en la playa. Que el niño más grande quiere ir al hondo y el niño pequeño, bueno, quiere seguir al hermano. Entonces, bueno, esos cuidados son re importantes de tener en cuenta las familias. Bueno, muchísimas gracias por todos estos consejos y qué importante hablar de estos temas, sobre todo con las tristes noticias que hemos estado recibiendo en materia de ahogamientos en nuestro país en las últimas semanas. Recordar entonces antes de cerrar la nota, Ana, que el 6 de enero empiezan las actividades en la escuelita de mar, así que están a tiempo de anotarse todos aquellos que quieran participar. Sí, el 6 de enero el surf adaptado. Las actividades de verano de la Intendencia y de Escuela de Mar ya comenzaron, busquen la información en la web que van a encontrar todo. Y para cerrar, pensar que nos dice la OMS que el ahogamiento es 100% prevenible. Y entre todos podemos cuidarnos y prevenirlo. Así que estar atentos a los consejos que hay ahora en la campaña de prevención circulando, atender a nuestros hijos, charlar sobre la seguridad cuando vamos a la playa o a la piscina, para que la prevención forme parte del compartir en familia también. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos a Ana dándonos estos consejos importantes, así que a estar atentos en sus casas. Nosotros volvemos en un ratito. Gracias, Nadia. Sí, habrá que estar atentos porque, bueno, estamos todos distendidos.